¡Suscríbete al canal! Y si grita es porque tengo audífonos y pues no puedo escuchar ni lo que yo digo, así que por eso grita, así que lo siento si les dañé los oídos, pues sí, claro. Bueno, nota de traductor, el juego está traducido tal y como es. Eso significa que dejé los mensajes del creador original. Buenas noches a todos y lo siento por mi mal inglés, mi nombre es Lucas y soy brasileño. Escribo el inglés porque es el idioma que además hablo el mal. Sí, 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 sí. He creado todo este juego pero no tengo crédito por la música y este juego es gratis. Si tú has pagado por él, pide tu dinero de regreso y descargalo gratis de internet. Ok, ahora les daré un aviso de este juego. Tiene momentos de miedo y horror. Si tú tienes problemas del corazón y psicológicos, cierra este juego. Así que bueno gente, si ustedes tienen problemas psicológicos o así, que paro o así, no lo jueguen. Les dejaré el link del juego en la descripción del video, así que pues bueno, vamos. Este va a ser el primer capítulo de cuatro, supongo, o tres. Yo este juego lo descargué y me lo acabé en un día, me lo acabé en tres horas y media. Así que pero, pues, vamos a darle, va. Entonces, sigues aquí. Entonces, comencemos. ¿Es un chico o una chica? Yo soy chico. ¿Cómo te llamas? Entonces, Jair, ¿estás listo para enfrentar terribles pesadillas? Oh, yeah. Supongo que se sale por aquí. No recuerdo muy bien. ¡Oye, jefecito! ¡Quiero dinero! ¡Mamá! Hola, Jair, te he estado esperando para ir a nuestra nueva casa. Es muy tranquila y no hay tanto ruido como en esta ciudad. Entonces, ¡vamos! Algunas horas después. Mira, cariño, esta es nuestra nueva casa. La compré por internet, fue un largo camino. Ahora podemos descansar. Esta casa es gigante, pero solo tiene este apagador. Esta enciende y apagarás luces de toda la casa. Eso es un poco extraño. Escucha, Jair. Esta casa es un poco espeluznante. Si tienes miedo de dormir, solo puedes dormir en mi cama conmigo. Yo no tengo miedo, pero te cuidaré. Ok, mamá. Te sigo. Voy a guardar la partida en la mesa dentro de tu habitación. Y es en el que juego el que puedes guardar las opciones. Revisa frecuentemente si puedes. La opción de formación estará disponible cuando alguien camine contigo. Estoy muy cansada. ¿Y a mí qué? ¿O qué? ¿Qué pedo? Smile de Luke. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Música Música Te voy a encontrar pequeñas cositas Música Soundtrack, Green Hill, Sunbat – Future Ok, ok Tercasa coleccionable de Yu-Ki-Oh El pequeño fantasmita Hola, soy una más perdida No estoy aquí para asustarte, solo estoy aquí para ayudarte ¿Qué es lo que quieres saber? Nada, gracias Ok Bueno, se corre con el shift Si ustedes tienen un juego O sea, que me quieren pasar Solo dejar en los comentarios O el link de descarga Ay, pues yo lo descargo con mucho gusto Hola, amiguito, ¿cómo estás, Jeff? La próxima vez te mataré Y tu Dios no podrá salvarte Ok Ah, me equivoqué Vamos con los vecinos Medalla roja Ok, ya está bien Buenas noches Vamos a dormirnos Estoy durmiendo No, 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 no No, no, no Día 2 Después de una noche espeluznante De pesadillas por una extraña razón Despertaste frente a este espejo Ok, largámonos Otra vez, vamos por aquí Mamá, ¿qué andas haciendo? No, a ver Vieja, ¿estás haciendo de comer? Simón, está bueno, vámonos Ok Buenos días, veo que eres nuevo aquí Bienvenido al Kreeley's Down Ellos me llaman Blue D Pero tú puedes llamarme solo D Por cierto, ten cuidado en este pueblo O la locura se comerá tu alma Nos vemos después Yo soy como que familia Oiga, quiero comer Sí, sí, soy el nuevo Sí, me la pelas tú también Ok, iré al baño ¿Qué mierda? Márchelo, yo le caigo aquí Vámonos, 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 vámonos Sí, tú eres Ben, lo sé Sí, sí, soy muy malo Sí, soy muy malo De que te ríes Vámonos, pinche puta Creo que aquí hay unas macetas Creo que aquí hay unas macetas Ay, no mames, esto nunca me pasó Corre, rezar, solo mirar GIGAS te impresionado con tu coraje GIGAS detiene el ataque GIGAS desapareció Obtienes el soundtrack especial GIGAS tem O sea, nunca me topé con él O sea, nunca me topé con él Con el tal GIGAS O GIGAS O GUILLAS O no sé No hay razón para poder usar ahora Ok Vamos a checar la basura Ok, Ben, vamos para arriba Doctor marica Sí, 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 sí Está bien Vámonos a la verga Creo que aquí no es Es acá Sí, es acá ¿Eres Ali? No, no eres Ali Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 ahora le estoy durmiendo estoy aquí desde que naciste ¿What the fuck? ¿Morí? ¿Ya morí? ¿En serio? Bueno, si escuchan a un gato llorando mis gatitos tengo gatitos, así que pues bueno jefecita, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, no, tú eres amiga de mi jefe, ah, bueno Tú eres la pinche niña histérica, toda, muy fea Ok, nos vamos por aquí Aquí, 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 aquí No pasa nada y la osa parece la puta Sí, sí, sí ¿Por qué no hay nada? Hola Ben, ¿Cómo estás? Sí, está bien, sí Sí, lo sé, te quería matar, lo sé, sí Sí, 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 recuerdo, sí ¿Raíce mi qué? Ok ¿Qué quieren que revise? Sí, 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 sí No entierro ¿Qué trata de hacer? Sí, 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 sí ¿Qué tratas de decir con reza tu casa? ¿Qué tratas de decir con reza tu casa? ¿Qué tratas de decir con reza tu casa? ¡Gracias! ¿Qué tratas de decir con reza tu casa? 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 ¡Adiós!